¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que tenía muchísimas ganas de realizar. Hoy vamos a enseñaros una nueva personalización gratuita, pero en la cual necesitáis un DLC. Un personaje que me gustaba mucho personalizar y hasta hace pocos días no he conseguido todas las llaves de personalización. Que por cierto, tenéis un vídeo en la descripción sobre qué son las llaves de personalización, cuántas hay, cómo se consiguen, si son gratis o no y los personajes que se pueden personalizar. Todo ello en la descripción. Ese vídeo es bastante instructivo y creo que os puede ayudar mucho sobre qué es la personalización o qué son las llaves de personalización. Pero, para que la gente lo vea, podéis ir a aquel vídeo y darle al botón de like para que suba y se comparta más. Podéis compartir y este vídeo también. Hoy vamos a personalizar a Vegetta Super Saiyan God. Una llave de personalización que se puede conseguir en un evento gratuito o un evento de misión de ataque. Son esos eventos donde entramos en una sala con 5 personas a jugar y nos pueden dar entre mascotas, diseños y llaves de personalización. Esta llave se obtiene de forma gratuita, lo que pasa que este personaje forma parte de un DLC. El mismo juego te lo indica y se necesita el DLC de Vegetta Super Saiyan God para poder personalizar al compañero. Nosotros, como tenemos todos los DLCs, lo podemos personalizar. Nosotros tenemos la llave y la llave es la número... Lo voy a repetir aquí otra vez, ¿vale? Para que lo veáis. La llave es la número 18. Estas llaves cuestan que salgan las misiones. Yo he estado 3 horas para conseguir la llave. Es decir, es algo que es normal que cueste porque la probabilidad de que salga es muy baja. Nos vamos a un robot de personalización de compañero y buscamos a Dios Super Saiyan Vegetta Rojo. Tenía muchísimas ganas de personalizarlo. Primero, vamos a comprar todas las habilidades para darle un toque bastante épico. Me gusta muchísimo a los personajes personalizarlos con ataques de ráfaga ki. Ya sabéis que mi punto débil son los ataques que son de super golpes. Por tanto, casi siempre en los vídeos veis que los personajes que estoy personalizando tienen ráfagas ki. Eso es bastante importante que lo sepáis, gente. Vamos a hacer una cosa bastante interesante y bastante importante, que es darle la mayor epicidad a este personaje. Y sé que eso os gusta porque Dragon Ball Xenoverse 2 sigue teniendo contenido. Y mientras yo esté aquí en YouTube, os voy a mostrar todos los secretos de Dragon Ball Xenoverse 2. Todos los secretos os los tengo que mostrar. Es mi obligación como creador de contenido de Dragon Ball y creo que os puede llegar a gustar y os puede entretener enseñaros todas las cosas que se pueden hacer en Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a completar todas las habilidades de Vegetta. En Twitter, si me seguís, que está en la descripción, podéis enviarme vuestras personalizaciones. Me encantaría verlas, ¿vale? Ataque llameante me gusta, pero le voy a poner Big Bang. Ráfaga de ataque me gusta, pero le podríamos poner el Cañón Garlic o el Rompedor Final o el Disparo de Brillo. Rompedor doble. Cañón Garlic de basador. Voy a poner el Cañón Garlic. Carga explosiva la voy a cambiar por Carga Máxima, que ya sabéis que me gusta más porque el índice de carga es más estándar. Las otras tienen ventajas, pero también desventajas. Tenemos Destello Prominente, pero vamos a ver qué tenemos por aquí. Destello Final. Ráfaga de poder máximo, la peor habilidad que hay. Onda de poder máximo, Super Explosión de Kill. Es que... ¿Qué cambio? Super Cañón Garlic, Destello Prominente. Esto no lo puedo cambiar. Habilidades nada y Onda Explosiva, que es lo que voy a poner. Hay personajes que las habilidades definitivas creo que este va a ser el primero. Que no lo voy a tocar, ¿vale? Porque, a ver, el Super Cañón Garlic es que Destello Final me voy a quedar con Destello Prominente y Super Cañón Garlic. Le he cambiado el Big Bang Hamehameha y el Cañón Garlic y el ataque llameante. Se lo dejo para tener más movilidad al ataque, pero no puedo cambiarle mucho más, ¿eh? Super Rafa aquí B. Creo que vamos a poner esta, ¿vale? Aunque tenemos técnica tipo B, velocidad tipo A y Super Golpe tipo B. Super Almas. Vamos a comprar todas las Super Almas, a ver si hay alguna que nos encaja dentro del personaje y probaremos las habilidades para ver qué tal es este personaje, pues bueno, pues luchando, ¿no? Este Vegetta. Queda todavía personalizar el traje, que puede ser bastante interesante y bastante entretenido. Tenía muchísimas ganas de personalizar a este compañero, creedme, creedme que tenía ganas. De hecho, creo que lo que voy a hacer, tengo algo en mente que os puede gustar y tiene que ver con Super Dragon Ball Heroes, ¿no? Eh, potencia la velocidad de movimiento, impide el ki, sube el ataque. Eh, es que las habilidades, son habilidades de cuerpo a cuerpo. Una de las habilidades de cuerpo a cuerpo establece por completo el ki. Este podría estar bien. Este podría estar bien. Eh... Vamos a personalizar el traje, que es lo importante, ¿vale? Vamos a darle... Vamos a ver cuánto nos deja personalizar. Dime que la parte de abajo... ¿No me deja personalizar el traje de dentro? ¿No me deja personalizar el traje de dentro, LOL? ¡Hala! La parte azul no me deja personalizarla. Pero si es la base de todo. Es la base de todo, compañero. ¡Wow! No me lo esperaba, ¿eh? ¡Uf! No me lo esperaba. Bueno, pues vamos a hacer una especie de Golden Vegetta. Vamos a hacer una especie de Golden Vegetta, gente. ¡Wow! Menudo revés. Me he llevado. Vale, esto se puede personalizar. ¡Uf! Vamos a hacer a Vegetta así, en plan Golden. Porque no se me ocurre... Bueno, a ver. Le podemos poner esto rojo. Bueno, le podemos poner... Podríamos poner así a Vegetta, ¿eh? Podríamos poner así a Vegetta. Está bastante... Está bastante chulo. Está bastante guapo. Miradlo. ¿Qué os parece? Está bastante guapo, ¿eh? Está bastante chulo este Vegetta así. Lo que pasa es que me ha fallado. Aquí lo único que veo, ¿vale? Aquí lo único que veo es que... Joder. Metes una personalización. Déjame personalizar la parte interior. Para poder hacer... Mi interior era hacer... Mi intención era hacer un Vegetta tipo al Tenbreaker de Super Dragon Ball Heroes. Pero no me ha dejado hacerlo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a irnos al modo entrenamiento para ver cómo es este Vegetta. ¡Wow! Me ha fastidiado, ¿eh? Me ha fastidiado el tema de... Me ha fastidiado el tema de la parte interior, ¿eh? ¿Vosotros qué opináis? Decídmelo en los comentarios. Por lo menos hemos hecho un Vegetta... ...Gott. Bastante... Bastante épico. Vamos a pelear con Goku-Gott. Me ha fastidiado esa parte, ¿eh? Me ha fastidiado esa parte bastante. Me ha fastidiado esa parte bastante. Uf. Bueno, vamos a ver cómo tiene el personaje... Bueno, no pasa nada. Pero vamos a ver cómo tiene el personaje las habilidades. Vale, metemos el combo. Vale. Y ahí tenemos el Big Bang. Que esto puede ir bien para reventar el personaje. Luego tenemos el ataque llameante. Que también está bastante bien para haceros esta muestra. Es que veis cómo cambia la cosa con varios... Con personajes personalizables. Tenemos el Cañón Garlic. Que lo podemos... Bueno, no se puede cargar. Y luego, bueno, tenemos la Super Alma que nos va a ayudar bastante. ¿Vale? De recuperación de salud automática y resistencia. Y la onda explosiva. Habilidades definitivas no he querido mover. ¿Vale? Tenemos el Estudio Prominente. Que está bastante bien. Creo que no sé si se puede... Nada, no se puede recargar. Y Super Cañón Garlic. Que Super Cañón Garlic creo que sí que se puede hacer una carga. Podéis mantener pulsado el personaje. El personaje, a ver, está guapo. No está mal, ¿eh? Podemos mantener... Es difícil en un combate mantener esto. Pero bueno, si lucháis contra Bot no habría problema. Quita bastante. Bueno, pues este personaje no está mal. ¿Vale? En cuanto a personalización está bastante bien. Me ha molado el detalle rojo porque pega con el Super Saiyan God. Pero ya os digo que me ha fastidiado bastante. Miradlo ahí. Me ha fastidiado bastante que en la personalización no se haya podido modificar la zona interior. ¿Vale? No me ha gustado porque de haber podido habría hecho a Vegetta Train Breaker de Dragon Ball Heroes. ¿Vale? En Super Saiyan God y hubiese estado bastante bien. Esta es mi personalización. Podéis iros a Twitter y enviarme las vuestras. Me gustaría que siguieseis apoyando los vídeos de Fortnite con la skin de Goku. Con el evento de Goku que os está gustando bastante. Y para mí es un placer. Y me gustaría que siguieseis apoyando el canal como lo estáis haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta fantástica aventura que realmente es espectacular. Y nos vemos en el siguiente vídeo aquí con más Dragon Ball como siempre. Muchas gracias Saiyans y recordad que los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima chicos. Chao, chao. Chao, chao.